Buenos días a todos y a todas. Hoy me acompaña el viceconsejero de Hacienda, Juan Miguel Bilbao, para dar cuenta de los detalles del acuerdo previo a la Comisión Ministra de Concierto Económico, que ayer firmamos el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, y yo. Es el segundo acuerdo, como saben, que hemos alcanzado con el Gobierno de España en el plazo de dos meses. Con ello se han cerrado, fundamentalmente, dos cuestiones claves estratégicas, diría yo, que han permitido normalizar las relaciones financieras y tributarias entre ambos gobiernos. Las discrepancias, por un lado, en relación a los cupos pendientes del periodo 2007-2016, que, como saben, se cerraron en la Comisión Ministra de Concierto, que se celebró el 17 de mayo exactamente de este año, y ahora queremos clarificar el futuro para el próximo quinquenio, con la aprobación de la nueva ley quinquenal para el periodo 17-21. Además, entiendo que, además de un éxito económico, supone un éxito político que trae una estabilidad deseada y deseable para Euskadi. La Comisión Mixta de Concierto se celebrará el próximo 19 de julio en Madrid, y en ella se ratificará este documento en el que se recogen, también, como ya les avanzaba, los principales puntos de la nueva ley quinquenal para el periodo 17-21, los objetivos de estabilidad presupuestaria para Euskadi y diversas modificaciones que entendemos que son fundamentales del concierto económico en lo referente a los temas tributarios y de inspección. Hay otras cuestiones, pero entendemos que estas son las cuestiones clave que se van a llevar la Comisión Mixta de Concierto del próximo día 19. Dokumentoan puntu nagusi gisa, bost urteko lege berria Euskadi-rako aurrekontu egonkortasunerako elburuak eta kontzertu ekonomikako zenbait aldaketa bestek beste, zerga eta ikuskaritzako gaien ingurulokoak jasotzen dira. 2.000 eta amazazpi, 2.000 eta hogei bost urteko legeak, 2.000 eta amazazpiako kupua mila eta iruron milioean ezartzen du eta bost urteko aldiorretako egun 6, gota loco e gospen indiciarri eustendio. La ley quinquenal del periodo 17-21, que para ser aprobada tendrá que pasar, como saben, por las Cortes Generales a partir de septiembre, establece un cupo para el año 17 de 1.300 millones de euros, que como saben era el cupo profesional que en el anterior acuerdo sepazioa establezio, y mantiene el índice de imputuación en el 6,24% para este quinquenio. En este cupo están incluidas también las compensaciones del Impuesto de Producción de Energía Eléktrica, que se recadan en Euskadi y que están en torno a los 40 millones de euros. Además, hay que compensar las políticas activas de empleo, que suman de forma provisional para el año 2017 cerca de 225 millones, tras restar a los 341 de las políticas activas que corresponde a recibir a Euskadi los 116 que corresponden a las bonificaciones que se deben aportar al Estado. A estas cantidades hay que unir también las compensaciones por impuestos de alcohol, bebidas derivadas y productos intermedios, cerveza, hidrocarburos y tabaco, que ascienden a 86 millones de euros. Por otro lado, el acuerdo incluye también los nuevos objetivos de estabilidad presupuestaria que hemos pactado bilateralmente con el Gobierno del señor Rajoy, de estabilidad presupuestaria y de deuda pública en términos de PIB para Euskadi, estableciendo los valores de déficit en el 0,4% para el año 2018, 0,1% para el 2019 y el 0 para el 2020. Por su parte, la deuda pública para ese mismo terreno será del 14,2% para el año 2018, 13,8% para el 2019 y 13,2% para el 2020. Euskadi, la deuda pública para el 2020. La deuda pública para el 2020. Respecto a las modificaciones del concierto económico, en las que también han participado las diputaciones forales y que también tendrá que ser aprobada por las Cortes Generales, se han variado más de 20 artículos que suponen mejoras en la capacidad de gestión tributaria de las diputaciones forales y en la coordinación entre Administraciones. Ekonomi itunean, ogei artículo bainogei agualdatu dira, eta aldaketabiek, obekuntzak, dakartzate, foru aldundiek, sergak, kudeatzeko, duten eskumenean, eta administrazioen arteko koordinazioen. En el IRPF se establece la regla competente para la exacción de retenciones de rendimiento de trabajo prestados en extranjero, teletrabajo y personas trabajadoras del mar enroladas en embarcaciones radicadas en puertos de Euskadi. En el impuesto de sociedades e IVA se actualiza, en primer lugar, la cifra del umbral de volumen de operaciones para exigir el impuesto, que pasa de 7 a 10 millones de euros, de forma que se simplifica para las pequeñas empresas la tributación a una única Administración. Además, se atribuye a Euskadi en ambos impuestos la competencia sobre contribuyentes que, teniendo su domicilio fiscal en territorio común, hubieran realizado en Euskadi el 75% o más del volumen de operaciones. Se elimina así la simetría que existía para que estos contribuyentes, hasta ahora, tributaban solo en Euskadi y se realizaban todas las operaciones en el territorio foral. En sucesiones y donaciones, a partir de ahora, la tributación de los herederos y herederas vascas de personas fallecidas no residentes en España se realizará en Euskadi. Y, por otro lado, se tributarán también aquí las donaciones de inmuebles situados en el extranjero. Otra de las cuestiones planteadas en el acuerdo es el plan económico-financiero de obligada presentación al no cumplir, como saben, con la regla de gasto del año 2016, aun habiendo cumplido con el objetivo de estabilidad presupuestaria. El plan económico-financiero ya ha sido valorado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, quien considera factible que Euskadi cumpla con los objetivos de estabilidad del año 2017. Por último, también es una cuestión que está recogida en el propio acuerdo, se constituirá un grupo de trabajo para que analice y delimite la aplicación en el concierto económico del nuevo régimen especial de IVA aplicable a los servicios de comercio electrónico, de telecomunicaciones, radiodifusión o televisión y los prestados por la vía electrónica. Como decía al comienzo de mi intervención, este acuerdo previo supone continuar con la normalización de las relaciones financieras entre el Estado y Euskadi y seguir regularizando determinadas situaciones que complicaban la gestión entre ambas administraciones. Ahorretico akordio horretarako, Estatuaren eta Euskadiaren artiko finanza arremanak normalizatzen jarraitu behar da, eta bi administrazio hoien kudeak eta zailtzen zuten egoera batzuk irregularizatzen ere. Quisera non olvidarme e agradecer personalmente a ciertos, a los responsables que han trabajado de las haciendas forales, a la directora de la Administración Tributaria del Gobierno Vasco y al viceconsejero de Hacienda hoy aquí presente los esfuerzos y el magnífico trabajo realizado que creo que es digno de consideración. Es, en opinión del Gobierno y en mi opinión, un muy buen acuerdo para Euskadi, ya que la normalidad y el no conflicto deben presidir las relaciones institucionales. En el ámbito financiero y tributario creo que lo estamos consiguiendo. La Comisión Ministra de Concierto del próximo 19 de julio, ya anunciada también el pasado 17 de mayo que se iba a producir la nueva Comisión Ministra de Concierto, será precisamente el momento de ratificar estos y el resto de los puntos que integran el acta por parte del Gobierno vasco y de las tres diputaciones con el Gobierno de España. Nada más, Esquerra y Casco. Si a partir de aquí hay alguna pregunta, tanto el viceconsejero como yo estamos dispuestos a responderles. con mayor detalle, y conocimiento. Hay un grupo de trabajo que se creó anteriormente para resolver esta cuestión de Mercedes. Hay un compromiso que antes del 31 de septiembre exista ya un acuerdo en relación a qué solución adoptar al respecto. Todavía estamos trabajando en este sentido y no hay nada cerrado ni nada concretado. Pero en relación al porcentaje que pueda afectar o no, el viceconsejero les va a responder. En realidad hay una modificación de diversos artículos del 14, del 15, del 19 y del 29 del concierto económico y esto supone en realidad una ampliación de las capacidades normativas para determinados contribuyentes. Ahí se establece una regla que hasta ahora era asimétrica, ahora se establece una regla asimétrica que es el volumen de operaciones, perdón, el domicilio fiscal más el volumen de operaciones del 75% en ambos sentidos. Y eso afecta a las empresas individuales. En principio los grupos consolidables van a seguir con los puntos de conexión actuales en cuanto a la normativa y a la gestión. Bueno, yo el volumen, no sé, de las empresas que se han hecho con la normativa y se han hecho con la normativa y se han hecho con la normativa y se han hecho con la normativa. Bueno, yo el volumen, no sé, de las que están entre 7 y 10 solo tendrán que cuantificar las diputaciones. Es más una regla de simplificación que todas esas empresas ahora, a efectos de impuestos sobre sociedades, se tiene que aclarar con una sola administración. Y antes tenían que aclararse con dos, con tres, incluso hasta con cinco administraciones. Pero ahora es una regla de simplificación. No sé si es grande o pequeño el colectivo, pero puede haber doscientas o trescientas empresas de estudios anteriores. Habrá que ver sobre el terreno porque el volumen de ventas de las empresas es variable, ¿no? Eso por un lado. Y la otra cuestión, ¿cuál era? Bueno, la recaudación adicional es difícil de saber porque yo creo que eso no es relevante para la recaudación. Es más para el colectivo de contribuyentes que tiene uno u otro, ¿no? Bueno, ¿cuál es? No, 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 no. No, no, no. En el caso de que haya una nueva transferencia se establece efectivamente el procedimiento a través del desconto de cupo que opere esa transferencia. Yo creo que ahí no hay… eso operará así, no hay ningún problema. Sí, por favor, voy a preguntar. Yo quería saber si ha pasado con el IVA la importación, si se ha recogido, no sé, alguna fórmula para los presupuestos vascales. Y luego también quería saber, no sé si hay algún punto que nos puedan comentar, el Comité Montoro sobre financiación autonómica había llegado, bueno, había dicho que las fórmulas de contribución temporal a la solidaridad territorial eran insuficientes. Y que el cálculo, o sea, no el régimen foral, sino el cálculo del cupo estaba obsoleto y que se tenía que conseguir que, bueno, Navarra, como el país básico, contribuyeran más. A mí me gustaría saber si en este acuerdo se ha incluido alguna fórmula para lograr esto o cómo quedará. Vamos a ver, le voy a responder a la segunda pregunta y a la primera la responderá el viceconsejero. Yo quiero dejar una cuestión absolutamente clara, ¿no? Y además voy a decir con unas palabras que dijo el propio ministro Montoro, no yo, sino el propio ministro Montoro el 17 de mayo cuando dimos la rueda de prensa después de firmar la comisión mixta de concierto. Dijo que con el tema del cupo ni con la financiación autonómica se plantea ninguna cuestión de solidaridad, que la solidaridad va por otros caminos y que con la ley de cupo, al igual que con la financiación del régimen común, lo que se tiene que plantear es la suficiencia financiera para los, en un lugar, por una parte, en el régimen común, para las comunidades autonómicas del régimen común, y con la ley de cupo para la comunidad autonómica vasca en nuestro caso. Entonces yo creo que mezclar las cosas, tratar de buscarle punto y tal, yo creo que además es primero desconocer el modelo. Me parece una falta de respeto por parte de mucha gente que no conoce el modelo y lo critica gratuitamente, lo cual a mí me genera bastante molestia. Y lo que tenemos que decir siempre es que los cálculos se han hecho como se han tenido que hacer, con los datos del presupuesto del Estado, en este caso del año 2017, y tal y como exige el propio modelo. Con lo cual yo creo que en relación al tema este, bueno, pues creo que estas cuestiones o prejuicios que traen, y creo que es mejor cuanto antes tratar de zanjarlo de una forma clara. Nosotros trataremos de hacer, a partir de ahora trataremos de hacer también una pedagogía para explicar lo que es el concierto económico, lo que es el cupo, y trataremos de ver si somos capaces de explicarlo. Ahora, también es verdad que tenemos que tener enfrente gente que quiera entender lo que estamos explicando. Yo creo que esto es cuestión de explicarlo bien y es cuestión de querer entenderlo. Por parte de la voluntad, no lo digo por la prensa, lo digo por los que se ven criticando, evidentemente, este tipo de críticas en relación al tema del concierto económico. Sí, pero ¿va a haber alguna fórmula entonces o alguna negociación paralela para que el País Vasco aumente su contribución a la solidaridad? Vamos a ver, el País Vasco, en principio en la ley quinquenal está previsto construir con una carga no asumida el Fondo de Compensación Interterritorial, que se entiende que es un fondo que establece para llevar cierta solidaridad o cierto reequilibrio territorial. Es decir, si sube el Fondo de Compensación Interterritorial y tenemos que contribuir más, pues lo haremos, pero tal y como está establecido el modelo, tal y como está establecido nuestra ley y así lo haremos, no hay ninguna prueba. Yo creo que no tiene que dar ninguna duda que Euskadi es solidaria, quiere seguir siendo solidaria, no tiene ningún problema en ser solidaria y, desde luego, lo que nos molesta por eso precisamente es de que nos tachen de lo contrario. En relación a la segunda pregunta del IVA de Importaciones. Bueno, el IVA, la importación, que es un régimen específico, este es competencia del Estado, con el actual artículo 6 del concierto económico, en todas las fases del procedimiento, ¿no?, porque, de hecho, se liquida en la aduana. Lo que sí se arbitró hay un sistema a la agencia es que, en vez de liquidar en la aduana para retirar la mercancía, se compensara con los IVAs de mercado interior y eso, pues, como son dos administraciones, la que recauda el IVA de mercado interior, pues producía cierto… En principio no se ha tratado este tema, o sea, no está incluido entre los acuerdos, se va a seguir trabajando en los grupos de trabajo, pero tiene cierta solución complicada, en la medida en que es un hecho imponible, que está… el único IVA que recauda el Estado en el País Vasco, en las aduanas, es el IVA de importación, ¿eh? Entonces, no tiene una solución eso técnica sencilla. Entonces, en principio no se ha incluido… ese hecho imponible va a seguir en la administración del Estado. No, no, vamos a ver. Se oye, ¿no? No, el 6-24, vamos a ver, se ha mantenido, evidentemente. Había un criterio de establecer una nueva ley quinquenal en términos de continuidad con el pasado, para que no hubiera saltos, en principio, financieros no deseables por ninguna parte de las administraciones. Y, en principio, el 6-24 no es un indicador que esté muy alejado de la realidad económica de Euskadi. Yo creo que el 6-24 mide relativamente bien. Bien, somos bastante menos en población, pero en renta no estaremos muy alejados del 6-24. No puedo crecer exactamente los últimos datos que da el INE, que acaba de publicar recientemente la modificación, pero no estaremos muy alejados. ¿Qué ha cambiado en la metodología del cálculo de Euskadi? ¿Ha habido algún cambio sustancial en el régimen anterior? ¿O simplemente ha habido ajustes con las políticas que han comentado en el empleo y demás? ¿Ha cambiado algo importante? No, la metodología del cálculo del cupo en la ley quinquenal es la misma, lo único que se ha aplicado al nuevo año base 2017. Y eso estaba ya en el acta anterior, el cupo del año base del nuevo quinquenio. Ahora va el resto de la ley, pero los indicadores y demás se mantienen. ¿Lo ha cambiado en el cupo del año base? Sí, la metodología del cálculo ha aplicado al presupuesto del año base del Estado, que se ha utilizado por el nuevo quinquenio, es el presupuesto del 2017. Ahí se hace la distribución de cargas asumidas, no asumidas, se aplica el índice de imputación y se obtiene el cupo que da, que evolucionará durante el quinquenio con el índice de actualización. ¿Y en las fórmulas de importancia y de los importancia y de los importancia y de los importancia y demás? Ahí no hay variación en la ley quinquenio. ¿Y cómo va a ser el cupo del año 2017? Porque tenemos el cupo que son los 1.0, que son las actividades activas de creo, a veces hay que despegar la masa, y a veces hay que despegar la vida submetropolitana, no sé, estoy teniendo un montón de cosas a despegar. Yo sé si en alguna estácula no se podía dar a un modelo. No, el cálculo es muy sencillo. Yo creo que tampoco hay que empezar a quitar del cupo cosas así, de esta forma. Es decir, la variante sur ferroviaria y la Y son encomiendas concretas de gestión, que en lugar de hacerlas el Estado, que es el responsable de hacerlas, el gobierno vasco acomete parte de esas obras o la totalidad, creo que es el caso de la variante sur, y lo que hace después de una vez que el gobierno ha hecho la obra es pasarle de alguna forma la factura que le tenía que haber correspondido pagar el Estado. Yo creo que esto es una cuestión ajena al sistema, ajena al modelo. Además, cada obra de estas tiene su periodificación y sus plazos de ejecución, entonces no es posible meter el modelo. Además, es mucho más transparente dejar la ley de cupo como tiene que estar y luego conocer perfectamente cuáles son las deducciones que estamos haciendo bien, porque las obras de la variante sur ferroviaria se van ejecutando o por la Y. Yo creo que en ese sentido queda mucho más claro. Pero además creo que la historia tiene que empezar a deducir, bueno, decir, digo, claro, que se pagará menos cupo en el caso de que efectivamente tengamos certificaciones de obras que le corresponde, insisto, hacia el Estado. Pero creo que no merece la pena. Creo que es un tema instrumental exclusivamente y que no afecta al modelo de la ley de cupo. Bueno, es que está la metodología del cupo y las políticas activas tienen un mecanismo específico, pero es lo único que es dentro de la metodología del cupo, que es el cálculo del cupo y de ahí se descuenta la valoración de políticas activas. Y eso se descuenta primero porque es un organismo autónomo, que no forma parte de la estructura del Estado y porque tiene una valoración específica año a año. Eso se va liquidando año a año y es lo único que está dentro de la metodología del cupo, como una liquidación específica, porque el organismo, el SEPE, no está incluido en el presupuesto del presupuesto del Estado. Pero no es que del cupo se quite cualquier cosa. Todo el resto de las cosas de obras y demás es meramente instrumental. El cupo efectivamente es la ley, el cupo del año base, menos las políticas activas que se valoran año a año cogiendo el presupuesto del SEPE. No, en la renta, en la renta teníamos cierta conflictividad con el punto de conexión actual, es el lugar donde se presta el trabajo y hay una presunción de que el trabajo se presta en el centro de trabajo. Entonces, ha habido actuaciones o cierta conflictividad o hay más de media docena de empresas en relación con los trabajos que se prestan en aguas internacionales, donde se entienden prestados esos trabajos. Entonces, hemos puesto ahora un punto de conexión nuevo diciendo que eso va al centro de trabajo, que es donde está inscrito el buque, el puerto en el que está inscrito. Entonces, eso servirá para que los trabajos realizados en el mar, el teletrabajo o trabajos realizados en el extranjero siempre sean atribuibles al centro de trabajo que tiene esa persona. Toda persona tiene que estar adscrita a un centro de trabajo. Entonces, eso va a aclarar, hay cierta conflictividad que ha habido con las retenciones de gente que está embarcada o de gente que tiene teletrabajo o que presta trabajos en el extranjero. Ahí lo que atrae eso va a ser el centro de trabajo al que está inscrito. En el caso de los buques, todo buque tiene que estar adscrito a un puerto. Yo espero que tenga el apoyo de todos los grupos de la Cámara. Yo no creo que haya motivos para que los grupos se opongan. De hecho, no he oído argumentos muy en contra en relación a la ley de Cupo. Lo oí en campaña en relación al tema de Ciudadanos. Ciudadanos se refería, no le gustaba el sistema. Pero yo creo que ahora seguramente tendrá una opinión más matizada. El resto de los grupos de la Cámara creo que lo apoyarán. Me sorprendería, al contrario. De hecho, la experiencia nos dice que todas las modificaciones, cuando ha habido leyes quinquenales que se han aprobado, como esta que pretendemos aprobar en breve, o modificaciones de concierto, el apoyo de la Cámara ha sido masivo. ¿Cuándo espera que esté aprobada la ley? A lo largo de este año. Eso ya la tramitación le corresponde al Gobierno, llevarlo al Parlamento y, bueno, pues lo que sea la tramitación. Pero la idea y el compromiso con el Gobierno también es que se tramite previsión a lo largo del mes de septiembre, de manera que tanto la nueva ley quinquenal como las modificaciones de concierto estén plenamente en vigor el 1 de enero del año 18. Gracias. Gracias.